La empresa local Autocares Ricardo ha sido la adjudicataria de la concesión del servicio público de transporte urbano en el municipio. La concejala de Presidencia, Ana Velasco, ha explicado que esta empresa ha sido propuesta por la mesa de contratación y que la firma del contrato y la puesta en marcha se producirá una vez que el Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía se pronuncie sobre la resolución de la concesión que existe con la empresa Portillo, que dejó de prestar el servicio en enero de 2011. En relación a los detalles del servicio, la Edil ha señalado que la concesionaria ha propuesto una ampliación de la cobertura del transporte urbano con la implantación de dos líneas, este y oeste, con origen en el centro de Estepona. Asimismo, la empresa llevará a cabo el recorrido dentro del casco urbano con una veintena de paradas dentro del mismo y en horario ininterrumpido de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a domingo con una frecuencia máxima de paso por parada de 30 minutos. Se incluye además la unión del casco urbano con la urbanización Las Joyas. La Edil ha subrayado además que el consistorio exigió en el pliego de condiciones para hacerse con este servicio que existieran tarifas reducidas con el objetivo de favorecer a los empadronados que tengan más de 65 años o menos de 25, así como tarjetas multiviaje para estos y el resto de usuarios. Al respecto, ha precisado que la adjudicataria ha establecido bonos para pensionistas y jóvenes que contarán con una reducción de más del 50% en el precio de los billetes. Además, los autobuses estarán adaptados a las personas con movilidad reducida y el plazo de concesión será de 10 años. Ana Velasco ha explicado que poner en marcha el servicio de autobús ha sido una de las prioridades del equipo de gobierno, ya que la anterior concesionaria Portillo dejó de prestar el servicio hace más de un año y hasta el momento se ha prestado con medios municipales.